Música Ingeniero Manuel Valderrama López, gerente de transporte de la municipalidad de Chocope, quien informó acerca de los trabajos de mantenimiento de pistas y carreteras en la ciudad. Buenos días Héctor, a Tele3 un saludo muy especial porque de verdad que soy un seguidor de ustedes desde España, los he estado siguiendo. Gracias. Efectivamente creo que son el medio más visto por toda la provincia de Aconte. Muchas gracias. Sí, han iniciado un trabajo de parchado, esto obedece a un plan, es una cuestión de emergencia, ¿qué más van a hacer con lo que respecta a las calles de Chocope, por ejemplo? Este es un plan de emergencia porque el alcalde ha recibido muchas quejas y usted sabe que le está atendiendo, le está dando prioridad a lo que más nos aqueja y los huecos que usted sabe que vamos a Casagrande y viceversa, que tiene una serie de huecos y eso genera que los tarros se malogren, tanto amortiguadores como rótulas y si encuentras un hueco grande pues la llanta se te arroga. ¿En el perímetro están parchando? ¿Hay otra parte más que van a continuar con este trabajo? Sí, el plan es colosal, inicialmente estamos paseando, como usted ve ahí también empezamos a pasear acá los huecos de la plaza de armas, también vamos a ir del cruce de Parías, camino a Parías. Y luego hoy día también quería informarles que el alcalde me da una sorpresa, me ha dicho que ya estaba haciendo el pedido de cilindros para que los señores transportistas, los trailes que tanto malogran la adquisición en la carretera panamericana, antigua se puede decir, porque la nueva está alterna, entonces les ha dado una sorpresa, una buena noticia de que están proyectando con el ingeniero de obras para hacer una alameda, y ustedes saben que una alameda va a ser como una vereda, y ya los trailes no pueden estacionarse, claro. Porque fíjate que hoy día hemos visto como inspector Luis Chávez Chupiruna, hemos visto que los trailes inclusive dan vuelta en U, en la misma panamericana antigua. Es un peligro y malogra la imagen de ingreso a la ciudad. Y los árboles, los árboles que se han sembrado, se lo pasan por encima. Si ustedes se dan una vuelta por ahí, se van a dar cuenta que ya los árboles no existen porque... Sí, no respetan nada. De verdad que deja mucho que sea. Y eso, este es un plan de emergencia, que luego más adelante van a venir las obras. Valderrama López también dio detalles acerca de las coordinaciones que han hecho con los dirigentes de los mototaxistas para que todos ellos regularicen toda la documentación necesaria para que puedan trabajar sin problemas, y manifestó que tienen hasta el 31 de enero como plazo máximo para que cumplan los requisitos después de que han tenido ya noviembre y diciembre para tener en regla su documentación. Menores, ¿cómo está? Sí, mira, hasta el 31 de diciembre, los señores transportistas, eso es lo que nos compete en los vehículos menores, ¿qué han hecho? Se han notificado, el sugerente anterior les ha notificado que tenían plazo hasta el 31 de diciembre para renovar su tarjeta de circulación. Previo cumplimiento de los requisitos. Requisitos, correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esos requisitos? Ah, bueno, tarjeta de propiedad, brevete que no esté vencido, el pago de la tasa correspondiente, copia literal de la vigencia de poder, y copia de la tarjeta de circulación antigua. ¿Están numerados, registrados también? Sí, 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 eso está en una ordenanza, en una ordenanza, la 01-2018, del municipio. Correcto. Muy bien, y a futuro, ¿qué otras cosas más en lo que es el reordenamiento vehicular? Bueno, entonces, como de verdad que nosotros solamente tenemos en eso, pero mira, quiero recalcar esto, que le hemos dado plazo hasta el 31 de enero, para que cumplan los requisitos. Si no, van a comenzar a... Vamos a salir, pues, a imponer las sanciones correspondientes, y porque han tenido prácticamente dos meses de plazo, van a tener dos meses de plazo, y ya sería el colmo que alguien no renueve su permiso de circulación. Correcto. Porque, aprovechando que está acá el inspector de transporte, rápidamente vamos a venir a conversar con él. ¿Cómo está? Bienvenido a Tele3, amigo. Muchas gracias. ¿Algo más que desee agregar, de repente, argumentar respecto a lo que acaba de informar su jefe de transporte? El inspector de transporte, Luis Miguel Chávez Chukiruna, nos da más detalles respecto a las acciones que tomarán de no cumplir con los plazos establecidos, ya que después de esto procederán con las sanciones e internamiento de vehículos. Pero, aunque parezca mentira, el inspector de tránsito no tiene moto ni uniforme para trabajar de manera eficiente y oportuna. Aquí, sus propias declaraciones. El día 18, miércoles 18, se llevó una reunión a las 12 del mediodía en el Salón Consistorial, con todos los representantes legales de las asociaciones, cerca de 11 asociaciones que hay. Y también con algunos mototaxistas que se les había invitado. Prácticamente han asistido como 30, como 40. Y ahí hemos visto la problemática que hay acá. Entonces, hemos llegado a un acuerdo de que la tarjeta de circulación que ellos tienen, que es vencida la mayoría, se dé una prórroga hasta el 31 de enero para que se puedan acercar, ¿no? Y para que puedan pagar por la tarjeta de circulación del año 2023, su renovación y por la inspección ocular que yo le estoy haciendo aquí, frente a la municipalidad, para que no se preste para ningún tipo de malos entendidos. Entonces, el vehículo viene para acá, paga su tarjeta de circulación, el señor presenta su expediente y antes de ingresar por mesa de parte, yo le paso inspección ocular. Eso es un requisito fundamental para que se le pueda dar la tarjeta de circulación. Por ejemplo, los mototaxistas todos están de acuerdo, ¿ha habido alguna discrepancia? ¿Cuál es el problema de repente, mayúsculo, que se ha presentado de repente en estos casos? El tema de la informalidad. ¿Qué pasa? Hay como cuatro paraderos formales aquí en Chococo. Entonces, el tema de la informalidad, ¿cuál es? Es que mientras el inspector municipal de transporte está en el terminal ordenando los vehículos mayores, que no es mi competencia, pero tengo que ordenar la casa, entonces los informales están paseándose por Terreple, por Campodónico, por la avenida de Ejército, por vía, y están robándole los pasajeros a los vehículos formales. Entonces, me dicen, no hay mucha informalidad, es cierto. Vienen vehículos de Casarande, vienen vehículos de Paicán, haciendo servicios de transporte público provincial, interdistrital. Entonces, a ellos mayormente vamos a ponerle más énfasis. Me dicen también, la otra problemática, es que mayormente la informalidad no se da en la mañana, se da en la tarde. Entonces, se va a programar operativos con la policía, con la subprefectura, inopinados, pero que mayormente van a ser en la tarde, para poder combatir la informalidad. Y yo quiero aclarar algo que está saliendo en los medios de prensa, por respecto a mi persona. Ese día, yo le hice un pedido especial a la Comisión de Transporte, que está a cargo del regidor Rondón, de que toda unidad de transporte tiene que tener una movilidad propia. Entonces, yo no le voy a pedir un carro. Obviamente que ahorita, el presupuesto seguramente, todavía no lo van a tener. Pero al menos una moto, que es menos costosa, para que el inspector pueda movilizarse, y pueda patrullar, y combatir la informalidad. Porque si yo me paro en un punto, la informalidad está por allá. Si yo me voy por allá, la informalidad se viene al terminal. Entonces, los formales que están ahí, mira, viene el informal, me robó mi pasajero. Y eso es lo que más se han quejado ese día, en la reunión, los representantes legales. Que la informalidad, si bien es cierto, no es al 50 ni al 60, que es al 20, 30%. Pero creo que quiere aclarar que como si usted estuviera pidiendo un carro, y usted está pidiendo una moto, nada más. No, yo lo que estoy pidiendo es una herramienta para poder movilizarme. Porque el sugerente anterior, y ahorita está como secretario técnico de Seguridad Ciudadana, el señor Jorge Castro, siempre ha trabajado de la mano con Seguridad Ciudadana. Entonces, para yo realizar mis operativos, por ejemplo, porque no solamente Chocope, Chocope es Chocope como tal, también es Farías, también es Intuco, también es Mocoyope, también es La Constancia. Entonces, para yo movilizarme ya no me voy a ir a pie. Pero la entrega o facilitar esa moto, ¿de quién depende? ¿Del alcalde, del Consejo Municipal? Del Consejo Municipal. Le van a hacer llegar mi requerimiento, lo voy a hacer formalmente. En estos días me han dicho que lo haga formalmente. Ya requerí mi uniforme también, porque usted me ve que me han prestado este chalequito. He tenido que implementarlo también. No tengo pantalón, no tengo un birrete, no tengo un silbato. Pero ya se ha hecho el requerimiento para que Logística pueda hacer las compras correspondientes. Yo también, no tengo musun? Que más dem مken Entonces no debería hacerbold,